Prácticamente todo el stand son de hoteles de Quintana Roo, son de hoteles de mi estado y lo segundo, de los siete vuelos que al mes hay entre Moscú y Quintana Roo perdón, entre Moscú y Rusia, México, todos son para Quintana Roo son vuelos directos Moscú-Cancún que es lo que estamos buscando, mayor apertura y más asientos de avión entre las aerolíneas y mayores frecuencias Estamos participando activamente dentro de la Ruta Maya 2012 desde luego con nuestros productos principales nuestro producto estrella es Cancún y Riviera Maya que son nuestras marcas más conocidas entonces en ese sentido, los turistas rusos queremos invitarlos a que conozcan la Ruta Maya 2012 y Quintana Roo es la puerta de entrada por eso MIT o MITT es muy importante para nosotros De acuerdo nacional de turismo, las rutas gastronómicas de México que van desde Baja California y el mar de Cortés por todo el Pacífico hasta el sureste donde está la península de Yucatán donde está Quintana Roo y también la cuenca del Golfo y el centro de México Son cinco o seis juntas gastronómicas que estamos promocionando dentro de nuestro país y yo creo que el acuerdo nacional de turismo es un instrumento muy importante porque hace que se sumen todos no solamente centros de hospedaje sino que se sumen gobiernos municipales que se sumen turoperadores que se sumen aerolíneas que se sumen todos los actores de la industria y en el caso del turismo ya representa seis puntos porcentuales de todo el PIB de nuestro país que es una economía que depende en un 35% del petróleo entonces el turismo ya se volvió la tercera fuente de ingresos y generadora de empleos de México entonces es importante el acuerdo nacional de turismo tan importante es que ya hay otros países de América que quieren crear su acuerdo nacional de turismo como lo son Brasil o el propio presidente Santos en Colombia que ha anunciado que va a ser un acuerdo nacional de turismo con sus estados y desde luego con todos los actores de la industria turística en Colombia yo creo que es algo importante que hayamos firmado el acuerdo nacional de turismo sobre todo en un momento difícil en la economía mundial y en un momento importante para México para cambiar la percepción que va a ser un acuerdo nacional de turismo que va a ser un acuerdo nacional de turismo que va a ser un acuerdo nacional de turismo